Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Y en el corazón Aunque estoy pobre no es lo que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Ni en el corazón Ni en el corazón Oh oh baby Oh oh baby Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Ni en el corazón Oh oh baby Y a mi el dinero no importa las calles Y a mi el dinero no importa en ti ni en mi Así es exactamente te degustas Y a mi bendita La gente es 2021 Y a mi piso ¡Nas ganasteucho en ni en mi Señor, la gente que no importa en ti,